de la política. Más que por otros aspectos, en este año a punto de finalizar, la vida política estuvo dominada por los esfuerzos de grupos de implantar o mantener su hegemonía en las estructuras internas de las agrupaciones políticas y la aprobación de la ley de partidos, una realidad después de casi dos décadas de discusión. En el PLD, las facciones del expresidente Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina escenificaron ácidas luchas por un mayor dominio en el Comité Político y el Central, órganos claves en la definición del candidato presidencial. En el caso de los perremeístas, segunda fuerza política del país, fue más que evidente que Luis Abinader e Hipólito Mejía sacaron tantos músculos en la pasada convención por el control del partido, quienes para evitar un fraccionamiento tuvieron que negociar la presidencia y la secretaría general. Además, fueron notorias las contradicciones entre ambos frente a decisiones del gobierno. Las decisiones de uno de continuar apoyando el PLD y la de otros de caminar solo hacia el 2020 es lo que marca las luchas intestinas en el reformismo entre el grupo de Víctor Visonó y Federico Antunvalle. Más que de grupo, en el PRD La Trifulca es entre Guido Gómez Mazara y el presidente del partido, Miguel Vargas. El primero acusa al segundo de adueñarse de la organización de manera irregular y busca sacarlo de la presidencia vía la justicia. Con relación a los enfrentamientos en los partidos emergentes, no todo ha sido color de rosa y es que el bloque opositor que conformaron prácticamente colapsó por la decisión de algunos de apoyar en el Congreso Nacional la ley de partidos. Pero el punto que dominó el escenario político en este 2018 y que enfrentó a todos contra todos fue la aprobación de la ley de partidos y la modalidad de las primarias, por lo que este método envuelve. En la segunda entrega trataremos más a fondo este tema. Mayra Ogando, Noticias Tlmicro. Durante este año 2018 el Congreso Nacional estuvo bajo la mirada de muchos con el entonces proyecto de la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos. Y es que este proyecto generó enfrentamientos entre los partidos mayoritarios por el tema de la modalidad de escogencia de sus candidatos. O sea, Novi Delgado nos cuenta más sobre este tema en el siguiente trabajo especial. En este año la aprobación del entonces proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos inició en abril, cuando el Senado de la República lo aprobó en segunda lectura y con modificaciones. En este se disponía a celebrar primarias abiertas y simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral. El tema dividió al sector político nacional entre los que apoyaban y quienes no. En el mismo partido de la Liberación Dominicana las cosas no andaban del todo bien. Y es que Leonel Fernández abogaba por las primarias cerradas, mientras que Danilo Medina por las abiertas, lo que agudizó las diferencias entre ambos. En mayo el proyecto llega a la Cámara de Diputados, donde también se presentaron dificultades. Se logró el envío a comisión. En junio, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que estudió la pieza, ya tenía en sus manos la propuesta original de la Junta Central Electoral, el proyecto depositado por el Partido Reformista Social Cristiano y una tercera iniciativa presentada por un diputado oficialista de la tendencia del expresidente Leonel Fernández. Los tres proyectos variaban en la modalidad de las primarias. Fue en los primeros días de agosto cuando la Cámara de Diputados aprobó en dos sesiones consecutivas y con modificaciones el proyecto de ley de partidos, en la que quedaba establecida que la modalidad de las primarias está en manos de los partidos. Dos días después, el Senado de la República aprobó el proyecto en única lectura, y no fue hasta el 13 de agosto que quedó establecido como ley con la promulgación que realiza el Poder Ejecutivo. A parte de esta controversial pieza, se conocieron otras que fueron aprobadas, perimieron o quedaron pendientes. Uno de los proyectos que ha perimido en el Senado de la República ha sido la prohibición del uso de la JUCA en lugares públicos y privados. La pieza se aprobó en la Cámara de Diputados por tercera vez. En la Cámara Baja se presentaron incidentes en varias ocasiones, en la que la diputada Farideh Raful solicitaba la investigación de los contratos del publicista Joao Santana, pero esta petición no prosperó. La propuesta de modificación del Código Penal también fue tema de debate. El Poder Ejecutivo propuso la despenalización del aborto en las tres causales. Hubo quienes plantearon que sea abordado en una ley especial. En el Senado, más de 400 iniciativas fueron sometidas, entre ellas, el proyecto de ley que autoriza al Banco de Reservas a financiar hasta por un monto no mayor, a 1.200 millones de pesos dominicanos para el pago del salario de Navidad a los empleados de diferentes instituciones del Estado. Además, el proyecto de ley que tipifica y castiga el feminicidio como una infracción grave y que declara de alta prioridad la protección integral de la mujer dominicana. Mientras, fueron aprobadas más de 280 iniciativas. Por otro lado, actualmente la Comisión Bicameral estudia el proyecto de ley de régimen electoral. Para algunos, es la parte que junto a la ya ley de partidos, fortalecerá el sistema de partidos políticos. En un reporte especial de fin de año, Anobi Delgado. Precisamente este año 2018 que está por finalizar fue de grandes logros para el gobierno dominicano, cimentados por las diversas iniciativas impulsadas en pro del desarrollo del país. El gobernante Danilo Medina sirvió como mediador en varios encuentros. Yasmiris Rodríguez tiene el siguiente resumen. Veamos. El 2019, un año preelectoral, proyecta grandes retos para el gobierno del presidente Danilo Medina, quien además deberá decidir si va por un nuevo mandato presidencial o no. La exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, lo calificó como un año importante para la democracia dominicana. Porque están las primarias, ya hay un cronograma aprobado por la Junta Central Electoral y es la antesala del 2020 con los dos momentos electorales que tendremos en febrero y en mayo. Y es que algunas obras e iniciativas deberán completarse en este 2019, como ya han sido anunciadas. Es el caso de la puesta en funcionamiento de las plantas a carbón de Punta Catalina, avances en la estación interurbana del Cibao, la ampliación del acueducto Barrera de Salinidad, entre otras importantes obras. Pero el economista Antonio Siriaco entiende en el 2019 hay que actuar con prudencia, ya que el ámbito económico no será tan halagüeño como el 2018. Las expectativas que hay es que la economía mundial se desacelere y eso se está viendo. La mayoría de las previsiones de carácter económico para el próximo año indican que la economía mundial va a tener un menor crecimiento. Los incrementos en el precio del barril del petróleo contribuirán, de acuerdo al economista, a este decrecimiento. Hay incrementos, posibles incrementos en las tasas de interés a nivel internacional. Esto cuando ocurre encarece, vamos a decir, todo el costo de emisión de deuda que pueda hacer la República Dominicana. Además, genera una presión devaluatoria en la República Dominicana. Se espera que la puesta en funcionamiento de esas iniciativas del gobierno podrían solucionar problemas que por décadas vienen afectando a la población. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Pasamos ahora al ámbito internacional. Este 2018 estuvo cargado de mucha tensión. El presidente estadounidense Donald Trump tuvo varios enfrentamientos, mientras que por otro lado, varios hechos violentos llenaron de luto a miles de familias en el mundo. Pero Anabel de la Rosa nos ha preparado este recuento de este y otros hechos. Veamos. El año 2018 inició en tensión internacional y es que durante el discurso de Año Nuevo, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que Estados Unidos debería ser consciente de que las fuerzas nucleares del país asiático son ya una realidad, no una amenaza. Pero a la vez advirtió que en su escritorio tiene un botón nuclear listo para usar. De inmediato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó las redes sociales para contestar al líder norcoreano y advertirle de que él tiene un acceso similar, pero que en su caso es mucho más grande y poderoso. Al menos 13 personas murieron el martes 9 de enero durante deslizamientos de tierra generados por una tormenta en la ciudad de Montecito, California. El Papa Francisco realizó un viaje pastoral a Chile y Perú, siendo este el viaje internacional 22 del pontífice, con 33 países en total. Al menos 37 personas fallecieron, la mayoría de ellas por asfixia y casi 130 más resultaron heridas el viernes 26 de enero en un incendio que arrasó un hospital de Corea del Sur. El sábado 27 de enero, una bomba oculta en una ambulancia le quitó la vida a al menos 95 personas y causó heridas a cerca de otras 140 tras una explosión en una zona de la capital Kabul, Afganistán. Un avión operado por Saratov Airlines se estrelló el domingo 11 de febrero en Moscú y las 71 personas que viajaban en él fallecieron. Tras cinco días de bombardeo por parte de las fuerzas gubernamentales sirias en la región de Guta Oriental, al menos 335 personas murieron y 1.745 resultaron heridas. El Parlamento chino aprobó el domingo 11 de marzo una serie de enmiendas constitucionales, incluyendo una que elimina la limitación de los mandatos presidenciales y que permitiría al presidente Xi Jinping seguir en el cargo indefinidamente. En Rusia, el domingo 25 de marzo, un incendio en un centro comercial lleno de niños y sus padres en el primer fin de semana del receso escolar mató a 64 personas. Un automóvil arrolló el sábado 7 de abril a un grupo de personas en la ciudad de Monster, en el oeste de Alemania, causando al menos cuatro muertos, incluidos el atacante y varios heridos. Unas 257 personas fallecieron el miércoles 11 de abril, cuando un avión militar de fabricación rusa del ejército de Argelia se estrelló poco después de despegar al suroeste de la capital. En un resumen internacional para Noticias Telemicro, Anabel de la Rosa. En definitiva, el año 2018 estuvo permeado por diferentes hechos y manifestaciones sociales donde la sociedad puso de manifiesto su inconformidad con diferentes tópicos. Precisamente, quisimos acompañarnos de Pastor de la Rosa, él es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bueno, nosotros queremos hablar precisamente de esos hechos que causaron impacto en la población dominicana. Sabemos que hubo diversas manifestaciones, por ejemplo, Marcha Verde, están los hechos de los feminicidios, la migración haitiana. Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, ¿qué podemos hablar de esta parte? Bueno, en 2018, una continuación de la crisis social que ha vivido el país en los últimos años, agravada cada vez más. Por ejemplo, el tema de la impunidad, la corrupción, siguió estando latente. La población, hubo dos marchas grandes, por ejemplo, el 22 de enero y en julio, manifestaciones grandiosas del pueblo reclamando castigo a los corruptos, enjuiciamiento, y sin embargo, en este momento no hay nadie preso de Odebrecht, ni de ninguno de los grandes escándalos de corrupción de los últimos años. Así es, precisamente el escándalo del caso Odebrecht, pues, fue uno de los que mucha gente tenía expectativas altas, otras no tantas, porque veían por dónde se venía perfilando el asunto. En cuanto al aspecto de los feminicidios, esta sigue siendo una problemática que afecta a los dominicanos. Sí, sí, la violencia, vamos casi 100 víctimas de asesinatos, de feminicidios, ya este año, diciembre, y sin embargo, la política pública, la política del Estado para hacer frente a esto no tiene efecto, se va más en publicidad cuando vemos que la justicia no actúa diligentemente. Uno va a los tribunales donde se supone que están las mujeres para, las fiscales, perdón, para recibir la denuncia y aquello está en mal estado, la diligencia con que se hace en los procesos de ponerle, por ejemplo, perseguir al victimario, son lentísimos. Yo conozco un caso reciente que tuve de cerca, de una persona que pone la denuncia lunes y 15 días después no hay una orden judicial. Y a veces se ponen a ellas mismas a llevar esa orden de alejamiento, poniéndolas en riesgo y total evidencia de que le pueda ocurrir algo peor. Pero precisamente otro de estos hechos que la población reclamó, incluso en los últimos meses del 2018, fue el tema del costo de los combustibles, donde se logró que finalmente estos fueran bajados de precios. Esto es una barbaridad, es un abuso lo que hace el gobierno con los precios de los combustibles, que se ha demostrado que están sobrevaluados en un 40 o 50% de lo más alto de América Latina, por ejemplo. Pero no solamente el precio de los combustibles y el impacto directo en los pasajes, sino en todo lo que es la economía de las personas, del consumidor directo. Entonces, igualmente incrementa lo que son los costos de producción de las empresas, que se atrapasan a la población. Y los salarios se mantienen iguales. Claro. Pero además la corrupción que mueve 23 mil millones, tanto públicas como privadas, que hay en torno a la mafia de los combustibles, que ya se ha demostrado, ya ha comprobado, diferentes sectores la han comprobado, con exoneraciones, con ventas sobrevaluaciones, con inversiones que son para aumentar los precios. Así es. También tenemos que hablar de la crisis que hay en Haití. Todo esto ha provocado que, por supuesto, desde el terremoto, constantemente estén migrando hacia República Dominicana nuestros vecinos. Muchos han calificado esto como que no se han adoptado las medidas necesarias migratorias. ¿Qué piensa usted de esta situación donde, bueno, vemos cada vez más haitianos en el país? Bueno, la crisis de Haití es una continuación de una crisis histórica, que es la misma Dominicana allí agravada. Por lo mismo responsable del saqueo en este país son aquellos que han saqueado Haití. Estados Unidos, la grande potencia, por ejemplo, la ONU duró 10 años en Haití, ocupando Haití, y sin embargo la minustad se va y deja este desastre. El gobierno de Martellín y el gobierno actual son títeres del gobierno norteamericano, incluso candidatos financiados por el poder norteamericano, y sin embargo no resuelven la crisis. El tema migratorio, por lo tanto, es un problema económico. Aquí se han manipulado, los sectores más conservadores han pretendido indicar que es un tema político de invasión, eso es falso. Es la crisis económica que igual, manda a los dominicanos al exterior, manda a los haitianos para acá. Y no hay controles en la frontera realmente. Sí hay controles. Hay debilidades. Hay debilidades, pero hay unas mafias que operan en la frontera. Exactamente. Hay un negocio fronterizo con el tema migratorio. De la Rosa, no podemos terminar esta entrevista sin hablar de un tema que ya se avecina. El 2020 vienen las elecciones presidenciales. Y bueno, hay mucho de qué hablar de la reelección, de quiénes serán los candidatos en los partidos mayoritarios. ¿Qué piensa de esta parte? El presidente dijo que hablaría en marzo, o sea, que estamos a meses de esto. Mira, con reelección o no, PRD, PLD, PRM, son la misma cúpula partidaria que son responsables del desastre que vive este país. Tanto Danilo como Lionel, uno u otro, son la continuidad de ese desastre. Y el PRM, PRD, se dividen las responsabilidades. O sea que, obviamente, la reelección implica un costo económico, un costo político para el país, pero con ella o sin ella, el país no va a cambiar la realidad que tiene. ¿Convendría o no una reelección en estos momentos? Nunca conviene. No conviene en los partidos del sistema, mucho menos va a convenir una reelección. ¿A qué apiere usted? ¿Un partido distinto? Claro, a que la población le pase por encima a este partido corrupto, a esta mafia política que nos cuestan demasiado a nuestro bolsillo y reconstruyamos un poder político alternativo dominicano. Muchísimas gracias, Pastor Edela Rosa, sociólogo. Y bueno, estuvo comentándonos de diferentes aspectos y temas trascendentales ocurridos en este año 2018.